Este programa es presentado por Happy Fiesta, donde encontrarás lo mejor para la hora loca. Ubicados en Jallalía, Doral, Pembroke Pines y Westchester. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Bueno, vamos a ver justo ese momento en el que Rosa Orozco manifiesta que ella perdona al asesino de su hija. Veamos. Geraldine siempre luchó por su país. Y si la Guardia Nacional la mata por estar protestando pacíficamente. Que me hayan quitado a mi hija no es justo. Pero tampoco es justo que tantas familias venezolanas tengan a sus hijos presos por pensar diferente. En nosotros está la reconciliación para sanar. Y esa es la amnistía. El punto de partida para el futuro de Venezuela. Yo tuve la oportunidad en Tucupita del Tamacuro. Que a los que nos están viendo dirán, ¿dónde queda eso? Bueno, allá. Allá, bien lejos. Sí. Y la señora Orozco con Lilian Tintori. Que por cierto, las intervenciones en vivo en actos de campaña de Lilian eran espectaculares. La gente lloraba. Sí. Lloraba. Porque nosotros aprendimos una cosa. Por eso es que se ganó el CID. Entre otras cosas, aprendimos a comunicarnos emocionalmente con la gente. Eso es fundamental. Sí. Que era el contacto que tenía Chávez. Chávez involucraba emocionalmente con la gente. Nosotros eso lo aprendimos a hacer con discursos como el de Lilian. Que cuando narraba cómo ella iba entrando a la cárcel y a ella y a sus hijos los vejaban, los maltrataban. Eso dolía. Y a la gente, eso lo discutíamos ayer. La situación en Venezuela es de terror. Es fea. Yo puedo contar lo más feo. Y todavía me quedo corto. Pero si nos ponemos nada menos y nada más que a defender la asamblea, la institucionalidad y no a la gente y su dolor, la cola, la gente que se va. La mayoría de los hogares en Venezuela se han perdido, se han partido porque los hijos no tienen futuro. Y se vienen para Miami o se van para Toronto, donde sea, porque en Venezuela te los matan. Tú, yo tengo un hijo grande, adolescente. Y entonces cuando él se va a una fiesta, cuando son las 9 de la noche, tú empiezas, ¿dónde estará? Porque tú no sabes si te lo van a matar. Diego, ¿y tú no es adolescente, Kiko? Bueno, es 21 años. No es adolescente, ya es adulto. Bueno, yo lo veo como un niño. Ah, no, bueno, sí, así. Entonces, es un drama muy fuerte. Entonces, ese drama del venezolano, tú te imaginas 5 horas y medio promedio diario metido en una cola. ¿Dónde orinas? ¿Dónde haces tus necesidades? Trabajas. ¿Cuándo produce? ¿Cuándo produce? Luego las colas son, usted vive en la zona, pero al lado tiene un bachaquero, que es un tipo de una moto, que no se parece a usted, que tiene otro lenguaje, viene de otro lugar, usted no conoce, no sabe si es del gobierno o no. Y entonces la cosa es muy hostil. Luego tiene a la policía por los lados, para que no se arme ningún bochinche. Entonces, es un drama. Ahora, una persona que gana, en lenguaje, para que se intenta, en dólares, 21 dólares mensual, que es el salario promedio, no puede ir a un abasto o a un sitio a comprar la leche en 100 dólares o en, qué sé yo, 30 dólares para ponerte que llega a valer la leche. Claro, porque es todo el salario. Porque se le va el salario. Entonces, tiene que hacer cola para poder sobrevivir. Y, ay, ¿por qué no protesto? Porque si no se muere, no le da para vivir. Entonces, todo ese drama. Si nosotros no nos metemos en el drama de la gente y lo acompañamos en su sentimiento y estamos allí y peleamos con ella, no hay cambio en Venezuela. Eso es lo fundamental. Entonces, claro, el dolor produce que uno quiera salidas rápidas porque yo no, abando maduro, vale, ¿cómo se va a quedar? Va a destruir el país. Ah, sí, pero eso no es fácil. Yo, pero ya sé, usted ya sacarlo porque él también juega. Pero tampoco vamos a esperar hasta el 2019, pero sí. Pero él también juega. Lo que te quiero decir, que lo sacas cuando puedes sacarlo. Lo demás es mentira. Si tú logras acompañarte a una enorme mayoría y das la batalla. Pero ya tienes la mayoría. Claro. Ahora es lo que tú dices, que esa mayoría está en la inacción porque está en la supervivencia individual. Claro, un poco lo que decía Juan Requesén ayer, Kiko y Carla. Él hablaba de entusiasmar, agitar a la gente en el mejor sentido de la palabra. Así es, así es. Te acompaño y vamos juntos a salir de esto porque tú estás aquí en esta cola por esa mala gestión. Esa es la mala gestión que debemos atacar. No porque a mí no me gusta él, sino porque yo quiero que tú y yo estemos mejor. Exactamente. Pero eso que estamos diciendo nosotros y que usted comprende con facilidad no es el lenguaje completo de la oposición. Hay sectores de la oposición que, no, hay que sacar maduro ya, hay que sacar maduro ya y ir a la asamblea, no sé qué cosa. Pero también hay sectores de la oposición que están jugando en el 2019. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con la gente, no lo puedes hacer solamente desde la asamblea. Tienes que acompañar a la gente y es prioritario la crisis. ¿Por qué nosotros ganamos las elecciones de este día y nos convertimos en mayoría? Porque somos mejores, más buenos, no sé qué cosa. No, porque ni siquiera aparecíamos en los medios, estábamos todos eliminados y cerrados. La crisis, la crisis conmovió al país y la gente se dio cuenta que lo que venía diciendo la oposición era verdad. Que estos destruyeron, que son los ladrones y los tapadores. No vas a eliminar la crisis si no sacas del poder al gobierno. Claro. Es que es como el quien fue primero. Pero el gobierno también juega. Entonces, fíjate que una cosa que yo he discutido. Omega Suce. Y feo. Y además no tiene escrúpulos. Porque ellos saben que si se van del poder pueden ir presos, los van a agarrar, los van a escrutar. Entonces, están defendiendo una cosa con su vida. Entonces, claro, lo que yo digo. Cuando nosotros sabíamos que el gobierno iba a habilitar la asamblea, teníamos que hacer un ejercicio de inteligencia política para buscar otro juego. Porque meternos por ahí, era meternos contra una pared. Meternos contra una pared y hay que buscar otro juego. Porque hoy fue Chubo y la gente de Primera Justicia para el CNE por el revocatorio. Sí, por la verdad. El revocatorio está en dimes y de traves. Ya TV6 dijo que los lazos no estaban. Entonces, se sabía que el revocatorio era lo más factible de hacer. Sin embargo, nos metimos por la salida. Por la salida de la renuncia, por Marudios Colombiano, por no sé qué, la enmienda. Muchos caminos. Y el tiempo del revocatorio se fue pasando. Entonces, ¡ah, caramba! Bueno, culpa nuestra. Porque a veces, tratando de complacernos a nuestros propios auditorios, perdemos las estrategias y su juego. Y además, el hecho de que ellos nos tenían una emboscada. Es que fíjate tú, que aquí nos confesó... ¿Quién nos lo confesó? José Guerra, creo que fue. No, que vino desde Venezuela. Ah, Fernando Álvarez Paz. Ah, Fernando Álvarez Paz. ¿Y sentadito? ¿Dónde estás tú? Sentado allí, nos confesó, porque nosotros le decíamos, ¿por qué decidieron aplicar todas las herramientas y las estrategias que te plantea la Constitución? Bueno, para complacer a todos los partidos. Claro, pero en la política no es así. Para complacerlos. Entonces, estamos unidos, sí, decimos que estamos unidos, pero seguimos con estas jugadas que son más para eso, para satisfacer los caprichos de quienes forman parte de la mesa o de la cúpula o de liderazgo opositor. En lugar de que sea siempre el país es lo primero. Entonces, allí nos volvemos a caer. No nos capricho, porque la política tiene muchas versiones y visiones. Está bien. Y luego la unidad tiene 39 partidos. Pero ya tú nos estás diciendo que por eso perdimos tiempo con el revocatorio. No, hay un problema de foco. Porque cuando había la coordinadora, nos pasó igual. Y en vez de irnos por el revocatorio, planteamos como salidas de todo tipo, inclusive la salida militar, este tema ya lo discutimos. Y qué pasó, que Chávez cuando decidió, se discutió inclusive si se hacían las de gobernadores antes que las del revocatorio, como ahorita. Entonces, todo eso se discutió y al final la conclusión es que cometimos un error en meter todos los escenarios que debimos centrarnos en el revocatorio. Porque Chávez, te acuerdas, ganó un año entre las firmas planas, las misiones y tal. Claro, entonces le da tiempo al otro para que se recupere. Ya eso nos había pasado. No había derecho que nos volviera a pasar. Pero eso tiene que ver con la disputa entre el primero de justicia, que es Capriles, y Leopoldo, y Voluntad Popular. Porque mientras para Capriles el plan es uno, para Voluntad Popular la urgencia de sacar a Leopoldo, que es el primero en las encuestas, es una prioridad política. Absolutamente legítima. Absolutamente legítima. Y perdónenme los amigos de Primera Justicia, más legítima que sacar una cuentica para el 2019. Claro. Entonces, también eso tiene sentido, pero en las discusiones, lo bueno de la política es que funciona el cerebro. Entonces tú dices, oye, verdad, esto como que ya lo hicimos, nos equivocamos, y tú puedes rectificar y convencer. Pero fíjate que Carlos menciona algo interesante, y no es por juzgar a Primera Justicia y tampoco echar para atrás los deseos y anhelos justos y válidos de Voluntad Popular. Pero si nos pusiéramos en un escenario real, siendo objetivos, ¿tú crees que la oposición va a poder pelear y defender la ley de amnistía? Es decir, tú te imaginas en el corto plazo a Leopoldo Libre, por ejemplo, y entonces nos preguntamos, Capriles está jugando a ser el líder. Quizás pensando en eso, quizás sacando ese cálculo, pero no necesariamente de una forma egoísta, sino porque la oposición va a tener que mover las piezas. Si la ley de amnistía no se ejecuta y no sale Leopoldo, que es el primerito en las encuestas, que bien ganado se lo tiene, entonces va a tener que salir otro, va a tener que prepararse otro para la contienda. Le acabas de dar una clave de la película, que la vamos a discutir el próximo año. Al regreso a la pausa. Pero te voy a decir algo fundamental. Nosotros a veces somos como oposición muy injusto con nosotros mismos. Y entonces nos macheteamos. Entonces Capriles nos juró, dijo que ganó y no se bajó. Bueno, pero Capriles echó un cerro. Es un héroe. Como muchos de los que están aquí en Miami, Horacio, Horacio Medina. La historia de Horacio Medina es una película. Es un héroe nacional. Así es. Yo no puedo estar en contra de las encuestas que se vienen a Miami o a Carlos Vecchio o a Ibeis o muchos de los que se han venido, porque yo entiendo, nuestro país ha perdido la esperanza y eso es muy horrible. De manera que uno tiene que entender que al final de cuentas lo importante es que aquí, allá, el corazón lo tenemos siempre a Maravilloso y los dos. Eso es correcto. Todos los venezolanos tienen mérito. Todos. Así es. Y todos, allá o acá, hacemos nuestro aporte y nuestro trabajo por Venezuela. Así es. Ya volvemos. Enseguida. Buenas noches.